Vean bien este rostro, este sujeto con capucha asaltó en horas de la noche una cabina de internet donde también funciona una agencia bancaria ubicada en la cuadra 5 de Maximiliano Carranza en el distrito de San Juan de Miraflores. En las cámaras de seguridad de este negocio se ve como ese sujeto baja de un taxi plomo que lo deja a media cuadra más allá de la cabina, camina unos pasos, se coloca la capucha y entra al local para acometer su fechoría. Cuando ingresó sacó su arma de fuego apuntando al administrador del lugar y no tuvo otro remedio que aceptar todo lo que exigía este delincuente. Dame el dinero nada más me dijo, dame el dinero y yo tenía que darle el poco dinero que tenía a la mano y se le entregué y le dije que no tenía nada más y ahí eran puras monedas. Entonces como vio que tenía ahí una caja con dinero me dijo dame todo y ahí sí ya se llevó los demás billetes que tenían en las monedas, sí, 1.500. La víctima hasta señaló que este sujeto habría amenazado a uno de sus clientes. Sí, había cuatro personas más, no, seis personas más y estaba mi amigo acá parado, se le viene ahí y lo golpea con la cacha de la pistola, lo amenaza, le pide su celular, su billetera, pero sí, como no le hace caso, yo intento pararme y como que le da un poco de miedo, porque él, sí, se puso nervioso porque guardó la pistola, de ahí la volvió a sacar y volvió a amenazar. Entonces mi amigo le dice, mira, si tú disparas ya está, ya tienen filmado y ya está llegando la policía, ya ha agarrado y ya ha salido. También comentó que no era la primera vez que asaltaba este local. No, esta es la segunda vez, sí, la primera vez fue en la mañana. ¿En la mañana? Sí, justo cuando estaba abriendo el local. ¿Qué, o sea, en los mismos días asaltaron dos meses? No, no, o sea, durante el año, es la segunda, sí, esta vez fue en la noche. Claro, pero ¿cuál sería que fue en la mañana? ¿Pudieron también robar bastante dinero? Sí, fue mucho más, porque fue todo el dinero del día anterior y tenía otro dinero de los otros locales que tiene el dueño. A su vez, este hombre lamenta que esa noche no haya habido seguridad por la zona. Como nunca no pasó ni serenazgo, ni policía, nada. Y dos días atrás estaban haciendo operativos. Estaban las islas negras pidiendo documentos, todo eso, pero ese día nada. Las imágenes fueron entregadas a la policía para continuar con las investigaciones y dar con el paradero de este delincuente. Con la cámara de Mauricio Alvarado, Alonso Montes, Noticias en Digital.